Lari, ¿hay algo acerca del juez? Digo, ¿el juez se sabe algo? Ayer el juzgado, apenas se conoció la noticia, el juzgado que lo había condenado al hijo de Mameluco por transportar 80 kilos de marihuana en 2012 en Entre Ríos, dio a conocer un comunicado que decía, a ver, explicando de alguna manera cómo se habían enterado, que se enteraron por los medios y que el defensor del hijo de Mameluco les dijo que había tenido un problema mientras estaba volviendo al penal de Seiza que había sido víctima de un secuestro. Eso es lo que dice el comunicado que nos han acudado. Es genial, el comunicado lo estamos viendo ahora. Exacto, ese es el comunicado que dice. Que refleja esto que dice Lari. Sí, dice su abogado defensor, se comunicó con personal del tribunal haciendo saber que había tenido un inconveniente camino a su reintero a la unidad penal que había sido supuestamente víctima de un secuestro. Siendo liberado y que se dirigían junto al informante a la comisaría a hacer la denuncia. Esto es lo que manda el juzgado para de alguna manera haber despegarse y decir, nosotros no estábamos al tanto, no sabíamos que él lo había vuelto al penal. Es una cosa increíble, ¿no? Que la justicia como institución le dé crédito a la versión del chorro y asesino. A ver, y bueno, él dice que lo habían secuestrado. ¿Cómo? Y sin ninguna prueba, sin ninguna investigación, sin nada. Exacto. Es un papelón. Y por qué hablamos de este caso, porque es el hijo de Mameluco Villalba. Hay otros tantos que no conocemos. Son 60 presos por semana que son beneficiados por estas salidas y que reinciden. 60 presos por semana. Quiero hacer una prevención. Tratemos de no caer en la postura extremista opuesta al garantismo. Porque es una trampa eso. En línea es caer en la línea dura enfrentando al garantismo. El problema del garantismo no es lo que dice. El problema del garantismo es la simplificación del tema. Simplifican. Dicen, lo único que te dicen, estos son los derechos de los presos. Y simplifican todo el problema. Es mucho más complejo. El problema no es el garantismo, es el abolicionismo. Cuando cruzas la línea totalmente y crees que los derechos del otro no existen y solo existen esos. Está bien, pero uno tiene que tener una postura. A ver, yo entiendo la postura dura que siempre lo decimos acá, están mal los extremos. Pero digo, cuando esto se reitera 27 millones de veces, o sea, ¿en qué postura puedo caer yo? Digamos, como ciudadano normal. Yo entiendo que tengo que tener una lógica, que tengo que obviamente acompañar a la justicia, que tengo que respetar lo que son las leyes y los derechos de cada una de las personas. Pero ahora, si todos los días, no sé si todos los días, pero todas las semanas tenemos un caso similar. ¿En qué postura vos te crees, Pablo, que caigo yo o cualquier ciudadano que lo está viendo? Es que tenemos nosotros, que lo estamos pensando en la televisión, tenemos la obligación de buscar, de pensar caminos inteligentes. Los jueces no nos están mirando a nosotros, Pablo, para decir, uy, no. No, pero somos parte de la sociedad que reflexiona. Somos parte de la sociedad. Y la sociedad, mucha gente debe pensar también como yo. Digamos, somos representación también. Y formamos opinión, pero está muy bien, porque hay mucha gente que piensa en realidad. Hay mucha gente que piensa como Tommy. Y entiendo que lo que está diciendo Pablo, y no quiero ser exegeta, como decía Aníbal Fernández, es que reducirlo al tema, o sea, lo que vos decís, no, digamos, me quedo en si estoy de esta vereda o estoy de esta vereda. O sea, si pienso como vos, no pienso que los delincuentes también tienen que cumplirse con sus garantías o sus derechos. O sea, la sombra del garantismo está y es como que el debate se quedara en eso. Acá hay otro tema que tiene que ver, Lari decía esto de si son dos instancias o si son tres instancias. La reforma al código penal que traías vos a la mesa es a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, corregime, Lari, si no, esto todavía no fue aprobado. Pero ¿qué debería, qué le falta a esa reforma del código penal? Que aquellos que cometieron delitos graves no tengan salida transitoria directamente. Este beneficio que no exista. Después está si se puede modificar algo que es un principio, un principio, ¿no? Esto de que no puede ser retroactivo. Es la ley más benigna, los casos para atrás, ¿eso se puede modificar o es inmodificable? En general, yo dudo que hagan eso. O sea, que en realidad tenemos que caer en el sentido común del juez, nada más. O que los jueces que después se hagan cargo... Pero no sé, estamos como en una sin salida, un callejón sin salida. Pero también tiene que haber un control. El juez se tiene que hacer cargo. Parece que el Consejo de la Magistratura, para controlar el accionar de los jueces, la gestión de la justicia... Está bien, pero... Bueno, está bien, es una cadena, entiendo. Parece que no encontramos la solución. No, lo que yo te pregunto es, ¿el Consejo de la Magistratura puede decir que este juez actuó mal por haberlo liberado? Claro, pero ¿por qué están investigados Lijo, Casanel o tantos jueces federales en el Consejo de la Magistratura? No, no. ¿Por sancionar? No, sí, está bien. ¿Por las causas que manejan mal? No, no, entiendo. Una cosa es la irregularidad en el manejo de una causa. Sí, claro que los pueden sancionar. No, pero, perdón. Una causa, tal vez no me explico bien yo. Una causa es la irregularidad en una causa, como son las investigaciones sobre los jueces que mencionabas recién. Otra cosa es si está mal o bien... Si queda a criterio del juez liberar. Eso sí, porque los informes no son vinculantes, los informes negativos que reciba. Y bueno, por eso, entonces el Consejo de la Magistratura no puede decir que se toma mal. Lo que hay que preguntarle a un juez es, ¿te parece, está bien, no son vinculantes, ahora tenés cuatro informes negativos, uno criminológico, otro psicológico, tenés todos esos informes negativos en contra del acusado, del delincuente que está condenado, y decidís, bueno, ¿por qué decidís dejarlo en la calle? Yo por ahí digo... ¿No tenés miedo de cruzártelo? Por ahí digo una burrada, porque no sé de derecho, simplemente lo digo desde el sentido común, pero me parece que el juez debería haber una forma en la que actúe como garante de una liberación. Bueno, yo me hago cargo de que este preso está en condiciones de incorporarse a la sociedad de manera pacífica, normal, etc. Me hago cargo. Y si comete un delito, ¿qué pasa? Y alguna clase de costo tiene que pagar el juez. Bueno, eso sería una incorporación de algo nuevo. Que garantice, que el juez garantice que esa persona, porque si no, ¿en qué consiste su firma? Él firma, lo libera y yo, ¿no? Bueno, está planteando una utopía, no va a pasar nunca. A ver, seamos honestos, no va a pasar. A ver, yo entiendo qué es lo que tiene que pasar. Lo podemos llegar de lo más simple de algo de la vida cotidiana a este caso extremo. Lo ideal tenía que pasar siempre, pero no pasa, no pasa. Es una utopía lo que está... Nadie va a estar registrando o siguiendo al preso que tiene una sanidad transitoria. No va a pasar. Las cárceles están apestadas de gente. Vos te dirías que cada uno que le den una sanidad transitoria va a haber alguien atrás que esté a cargo. No existe. Para mí la solución es que delitos graves no tengan sanidad transitoria. Lo lamento si te portás teniendo dentro de la cárcel. Eso existe a nivel nacional. Está bien. Pero perdóname, a nivel nacional existe, pero no existe para atrás. No, retroactivo no es. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un montón de presos que todavía pueden salir como salió el hijo de mamá. Claro, eso es lamentable. Lo bueno, lo bueno y lo destacable es que ahora se hizo algo para el futuro. Digamos, para el pasado ya está. Y se supone que ese tendría que haber estado controlado. Las salidas transitorias se supone que son monitoreadas. O una prisión domiciliaria también es monitoreada. Bueno, ¿dónde está ese control? No existe, no existe. Bueno. Bueno.